¿Qué onda amigos? Mi nombre es Irvin Alexis del canal Acurema Upsiclics y el día de hoy traemos un nuevo video para nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la evolución del acuario de 80 litros que tenemos aquí a mis espaldas. Igual vamos a estar platicando de qué es lo que va a pasar con el acuario de 320 litros. Y bueno, pues para todos aquellos que no conocen el acuario se los vamos a estar presentando, les vamos a decir las especies que contiene y qué es lo que continúa con este proyecto y con los proyectos de nuestro canal. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video de hoy. Y bien, Ciclics, para todos aquellos que no conocían, este es el acuario que acabamos de montar hace una semana. Estamos de vuelta con un proyecto que la verdad tiene mucho potencial, se ve bastante bonito. Y bueno, pues es un acuario de 80 litros, en este caso de especies tropicales, todas pacíficas. Son especies bastante bonitas. Por el momento tenemos cuatro distintas variedades de peces, los cuales son el gurami miel, que es este pez con tonalidad como amarillenta. La verdad es un pez bastante bonito y lo conseguimos por un precio bastante accesible, el cual fue de 15 pesos en una bodega por el mercado de Morelos. Igual por ahí atrás, si alcanzan a apreciar todos esos pequeños peces de atrás, son barbos o sumatranos, los cuales son 10 en un pequeño cardumen. Yo creo que está bastante bien, se ven bastante bonitos dentro del acuario. Unos ahorita están de este lado y algunos otros por aquí atrás. Pero por lo regular todos andan en manada, yo veo que se llevan bastante bien con sus compañeros de acuario. A pesar de que muchas veces dicen que los peces no son tan compatibles con algunos otros peces pacíficos, ya que pueden llegar a ser bastante molestos. Pero en mi acuario se han comportado bastante bien con sus compañeros durante la semana que han estado aquí. Igual vamos a ver dónde están los guramis paraíso. A ver si los vemos, por ahí atrás ahí anda uno de los guramis paraíso. Es el que se viene acercando justo a la cámara, ese es uno de los guramis paraíso. Es igual una variedad de gurami bastante bonita, tiene coloración azul con unos destellos como verdecitos con naranja. La verdad se ve bastante bonito y tenemos dos ejemplares de gurami paraíso. Y por último tenemos el tiburón roselín, que es el que tenemos ahí atrás. La verdad está bastante bonito, es un ejemplar pequeño aún, pero pues puede llegar a crecer un poquito. Y bueno, pues vamos a ver qué tal le va en este acuario. Al parecer se ha adaptado bastante bien a sus compañeros. Y bueno, pues en general el acuario está bastante pacífico, el agua está en muy buenas condiciones. Y bueno, pues hemos tratado de recrear lo que vendría siendo un paisaje pues amazónico para estos peces. Y bueno, pues ahora sí que ya hablamos un poquito acerca de los peces que tenemos. La primera semana pues ha sido bastante buena. Yo he visto que los peces desde el primer día comieron con bastante facilidad. La comida que se le está proporcionando por el momento solo es el Immune Advantage. Ya que son bolas bastante pequeñas y caben muy bien en la boca de todos estos peces. Y pues más enfocándonos en los barbos que son los peces de bocas más pequeñas. Y el Tetra Color no les vendría bien. Al Tetra Color solo le entra por este momento a los Gurami Miel. Entonces mejor para que se alimenten todos estamos dando Immune Advantage. Y pues lo aceptan bastante bien. Se les está dando de comer tres veces al día. Así como nosotros en la mañana, en la tarde y en la noche. Y con eso están muy bien alimentados nuestros ejemplares. Y bueno igual si se dan cuenta el tronquito o la raíz pues ya empezó a sumergirse. Ya está pues llegando al fondo. Debido a que cuando la sacamos para limpiar había agarrado aire. Y el primer día estaba flotando. Ahorita pues ya se ve mucho mejor el acuario. Y bueno pues todo marcha bastante bien. Estas plantas de aquí la verdad es que están creciendo bastante rápido. Yo creo que en el lapso de un mes ya van a estar hasta el tope. Lo cual se verá bastante espectacular dentro de nuestro acuario. Asimismo como la espada melón que tenemos ahí atrás. Está creciendo de una manera bastante rápida. Y la única que no logramos enraizar bien. Fue la espada amazónica. Pero también pues sigue creciendo. Tiene buena tonalidad. Ninguna de nuestras plantas sufrió tanto al entrar. La verdad es que las primeras semanas suelen sufrir mucho las plantas. Debido a que no se adaptan y empiezan a perder sus hojas. Pero con el tiempo se recuperan. Y en esta ocasión yo veo que no. Se adaptaron bastante bien. Y esperemos que siga progresando bastante bien nuestro acuario. Y pues por último lo que tenemos ahí es la raíz de nuestra planta. Que es la que adorna toda la parte exterior del acuario. Y pues la verdad es una planta bastante, bastante bonita. Y bueno pues así como va el acuario yo lo veo bastante bien. Igual y vamos a comprar en estos días o la próxima semana un nuevo tiburón. Roseline para que le haga compañía y no esté solito este. Sí, sé que son peces que llegan a crecer más de 10 centímetros. Entre 10 y 15. Pero bueno esto con el lapso aproximadamente de un año o más. Entonces pues nada de qué preocuparse por el momento. El proyecto pues ya saben. La mayoría de nuestros proyectos duran aproximadamente entre 6 meses y un año. Entonces vamos a ir conociendo su desarrollo de este proyecto. Seguramente vamos a volver a ver un video de este tipo. Ya aproximadamente cuando se cumpla el mes de evolución del acuario. O cuando se llegue a introducir una nueva especie. Y bueno, qué va a pasar con los demás proyectos del canal. Si seguían el canal sabrán que tenemos un acuario de 320 litros con peces goldfish. El cual pues ya ha llegado a su fin. Ya tiene aproximadamente un año. Los ejemplares pues algunos llegaron a crecer mucho, algunos otros no. Y bueno pues en este caso ya se decidió que al ser un gran acuario. Vamos a meter unos cuantos peces que puedan alcanzar tamaños bastante grandes. Para que luzca ese gran acuario. Y bueno pues en este caso yo creo que va a ser un acuario de distintas variedades de tiburones. Para que pues se arme un acuario de tiburones. Veamos cuánto crecen en el lapso de un año. Y pues si llegan a crecer no lo suficiente. Pues lo vamos a seguir dejando un buen rato. El punto es ver unos grandes peces en ese acuario. Y bueno también tenemos un acuario de 40 litros. El cual pues ahorita está un poco descuidado. Murieron todos nuestros peces neones. Ya solo tenemos dos pequeños. Bueno no pequeños, ya están adultos los crivensis. Tenemos tres ejemplares más. Los cuales en este momento no recuerdo su nombre. Pero cuando vean el acuario pues ya les estaré dando la información correcta. Y bueno pues lo tenemos un poco descuidado. Entonces sería levantarlo una vez más. Debido a que el acuario pues si está bonito. Tiene peces muy bonitos. Pero pues lamentablemente murió la mayoría de la población que eran los peces tetra neón. Y bueno eso es lo que va a pasar con los acuarios que tenemos actualmente en el canal. El de goldfish pues como les comento se va a desmontar. Así que voy a subir un video en el cual vamos a estar despidiendo el acuario. Y yo creo que los peces se van a estar donando a los suscriptores. Para que estén muy atentos. Y si quieren pues llevarse alguno a casa. Simplemente sigan la dinámica que vamos a tener. Así que en estos días. En unos tres o cuatro días vamos a estar subiendo el video. Y se dará la fecha en la cual nos vamos a poder ver para la entrega de los peces goldfish. Y bien cíclics pues así vamos a estar dando fin al video del día de hoy. Yo espero que el video les haya gustado muchísimo. Ya saben si el video les gustó me pueden apoyar dejando un muy buen like. También compartiendo el video para que le llegue a mucha más gente. Suscribiéndose al canal. Aquí abajito está el botón de suscribirse. Es totalmente gratuito. Y van a poder gozar de el mejor contenido de acuariofilia. Y bueno pues también activen campanita de notificaciones. Para que YouTube les notifique cuando suba un próximo video. Y ustedes no se lo pierdan. Así que si quieren saber más acerca de acuariofilia. Aquí tenemos el canal AcuarioMofCyclics. Tenemos muchas listas de reproducción. Acerca de distintas cosas. Tenemos blogs. Tenemos fichas técnicas. Tenemos avances de los acuarios que hemos tenido. El canal comenzó con un acuario de ciclos africanos. El cual fue todo un éxito. Y pues ahí está toda su documentación. Por si ustedes quieren montar algún acuario. Bueno pues ahí van a poder tener algunos acuarios de referencia. Para que vean los acuarios que hemos tenido. Aprendan acerca de. Y puedan montar uno mucho mejor que los que yo he tenido. Así que sin nada más que decir. Yo así me despido. Mi nombre es Irvín Alexis del canal AcuarioMofCyclics. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!